a todos mis visualizadores a todas esas apreciables personas me gustaría compartirles cómo también pueden pasar una guía de hilo en un tubo corrugado y lógicamente que pues ustedes pueden ocupar una guía de acero verdad una guía de alambre pero muchas veces tenemos el problema que al meter este tipo de guía tiende a atorarse verdad por el tipo de tubo muchas veces en las esquinas o dentro del tubo tiende a ver a lo mejor este insectos mezcla de de albañil no sé pueden haber varias cosas que están obstruyendo el paso en el interior de este tipo de tubería y tenemos este problema entonces se puede usar este tipo de hilo y lo cañamo verdad lo podríamos pasar desde la parte de arriba y aquí lo podemos seccionar mediante una aspiradora yo ya he hecho este tipo de digamos de ensamblaje le metí un tubo plus una conexión de media le metí un codo de 90 grados y la finalidad es que no me cueste ponerlo aquí verdad esa es mi finalidad lógicamente que esta estopa la voy a ocupar aquí nada más para para poder sujetarlo de manera temporal de acuerdo si ustedes no tienen el tubo plus no tienen el el termofusor pues pueden ocupar cualquier otro de tipo tipo de tubo puede ser pvc puede ser a lo mejor algo lo suficiente para que quepa en el tubo corrugado y puedan emplear este tipo de sistema digamos lo de acuerdo bueno entonces ahora lo que voy a hacer es usar este hilo lo vamos a pasar aquí arribita y después vamos a encender la máquina también debo de comentarles que para que esto pueda funcionar en el tubo deben de ponerle un obstructor para que exista un vacío aquí entonces en este caso yo ocupo mis dedos y nada más dejo la parte donde va a fluir el hilo verdad donde va a pasar el hilo y eso va a ayudar a facilitar verdad porque al tratar de funcionar no el lógicamente que trata de jalar aire y lógicamente también que pues en esta parte si está más tapado va a buscar salir al aire o lo va como decirlo para que pase el aire de aquí de afuera hacia adentro verdad entonces al tratar de pasar va a pasar con todo el hilo y eso va a facilitar no se cuenta como ya ha pasado no se cuenta como ya ha pasado ahí está ya bueno vamos a colocar el apurador, digo la apuradora ¿no? la este la aspiradora pero la que ocupa es una coblens espero que también encuentren algo similar que tenga suficiente potencia para poder succionar el aire aquí dice que es una coblens de 9 amperes y bueno vamos a ver que potencia tiene esta aspiradora pues nada más dice coblens, no, no le encuentro otra, pero de esta manera se los comparto ahí está esta es la que estoy ocupando y bueno espero que les pueda servir de algo este video en apoyo en contribución a las utilidades que ustedes le puedan dar, verdad les agradezco mucho me despido y que tengan un buen día hasta luego